En el mes del amor y la amistad, Superdespensa de Allende y Santiago Nuevo León no se queda atrás y tiene para ti una rifa de una parrillada y tres pasteles individuales, solo tienes que compartir en modo público la nota y etiquetar a dos amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.